Cuando te veo reír Esa forma de hablar Esa forma de besar Hoy yo me siento obsesionado por vos Hoy yo me siento enamorado de vos Dame de vivir Dame de tu amor Dame también tu corazón Cuando te veo reír Me vuelvo loco Cuando te veo cantar Me vuelvo loco Esa forma de mirar Esa forma de hablar Esa forma de besar Y si no me das tu amor Me vuelvo loco Si me lo llegas a dar Me vuelvo loco Esa forma de mirar Esa forma de hablar Esa forma de besar Hoy yo me siento obsesionado por vos Hoy yo me siento enamorado de vos Dame de vivir Dame de tu amor Dame también tu corazón Cuando te veo reír Me vuelvo loco Cuando te veo cantar Me vuelvo loco Esa forma de mirar Esa forma de hablar Esa forma de besar Cuando te veo reír Me vuelvo loco Cuando te veo cantar Me vuelvo loco Esa forma de mirar Esa forma de hablar Esa forma de besar Esa forma de utilizar Noesa Me vuelvo loco Esa forma de besar Me vuelvo loco Esa forma de haber